El estrés forma parte de la vida de muchos que trabajan, por esa razón es importante que usted tome un tiempito en su jornada para realizar algunos ejercicios que le permitirán a usted tener un mejor desempeño. Verónica Ramírez, funcionaria de salud ocupacional de la Municipalidad de Pérez Celedón, nos dio algunos consejos. Las pasos activas consisten en hacer un estiramiento del cuerpo, entonces podemos empezar de cabeza a pies, podemos empezar con la cabeza con movimientos lentos, hacia un lado, centro, hacia el otro lado, movimientos hacia arriba, hacia el centro y hacia abajo. Después vamos a seguir con los brazos, ah con los hombros, vamos a hacer movimientos circulares, hacia atrás o hacia adelante y después vamos a hacer hacia arriba y hacia abajo. Luego vamos a empezar con los brazos, vamos a estirar el brazo derecho y con el izquierdo lo vamos a empujar hacia el cuerpo. Aquí vamos a contar hasta 10 y vamos a aflojar suavemente. Repetimos con el izquierdo, estiramos el izquierdo y con el derecho lo acercamos al cuerpo, vamos a poner los pies al ancho de los hombros, que estén en el mismo ancho de los hombros. Y vamos a colocar las manos en la cintura y vamos a darle vuelta a nuestro tronco sin mover los pies y vamos a irnos hacia el lado, hasta donde podamos, o más atrás. Y vamos a contar hasta así. Después volvemos al centro y vamos hacia el otro lado. Igual contamos estos cinco y esto podemos hacer tres repeticiones. Esa muestra de lo que se puede hacer para liberar tensión fue dada a conocer durante una actividad de la Red Cantonal de Actividad Física y Salud, Recafis. Si nuestro trabajo es repetitivo, entonces el estiramiento va enfocado en nuestras manos. Entonces es como llegar y estirar las manos un poco y hacer como el calentamiento y el estiramiento de nuestros músculos. Si nuestro trabajo es sedentario como en una oficina, entonces la idea es ponernos de pie, empezar a estirar un poco los brazos, las piernas y poder hacer una circulación de la sangre otra vez. También agregó que se puede practicar varias veces y esto le permitirá tener un mejor día. Esto es bueno porque se han hecho muchos estudios y han indicado que primero le da actividad al cuerpo, hace que vuelva a circular la sangre y te reanime. Ya cuando uno está en cierto tiempo ahí sentado, le da sueño, ya pierde concentración y demás. Si haces esta actividad, volvés a coger la concentración como si fueran las siete de la mañana, otra vez activo. Seis, siete, ocho, nueve, diez.